¿Te están solicitando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales por tu proveedor o quieres entrar a trabajar y te lo estás solicitando? ¿Y no sabes cómo realizar el trámite? Bueno amigos no se preocupen, hoy les voy a mostrar cómo tramitar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales a través del SAT. Para esto lo único que necesitamos es contar con nuestro RFC, la contraseña o la e-firma. Estamos aquí en la página principal y vamos a ir en otros trámites y servicios, vamos a darle en ver más y hasta abajo vamos a ubicar el que dice opinión de cumplimiento. Le vamos a dar clic en donde dice obtén tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Se nos abre esta página y hasta abajo le vamos a dar en iniciar. Y nos va a solicitar que accesemos por la contraseña o con la e-firma, vamos a registrar nuestros datos. Ahora se nos abre nuestra opinión de cumplimientos y vamos a verificar qué datos trae. Aquí en respuesta de nuestra opinión, atención a su consulta, se le informa lo siguiente. Para esta persona en específico, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se detectan inconsistencias u omisiones de acuerdo a los puntos que revisa la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y nos dice aquí que estamos en sentido negativo. Y esto significa amigos que debemos alguna declaración, que no estamos localizados o que debemos algún crédito fiscal firme, etc. Para esta persona en específico nos dice que debe las declaraciones anuales de ICR de personas físicas 2017, 2018 y 2020. Por eso es que sale este resultado negativo, lo que se debe hacer en esta ocasión amigos es presentar estas tres declaraciones y luego verificar que ya cambie esta opinión y debe ser positivo. Esta opinión nos puede servir para contratar algún proveedor o un cliente o también cuando nos solicitan en un empleo entregar nuestra opinión de cumplimientos. Y bueno amigos, con esto me despido, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.